¡Ah! Y sigue con esta circulación de pelota, no precisamente, muy ágil la selección rusa. Vamos a ver el lanzamiento al palo, recoge el rechace Prokofieva y gol de Ekaterina Prokofieva. La Rusia el rechace lo ha recogido Ekaterina Prokofieva para marcar. Precisamente no es que haya muchas ideas para jugar esta superioridad que ya es en igualdad cuando llega la jugadora italiana. Con la suya ha llegado ese lanzamiento sorpresa de Sofía Konuk y no es el ataque, buscando su primer gol Italia. Lanzamiento, fuera. El lanzamiento de hace muy poco, desde noviembre del pasado año. Atención, recuperando la pelota. Estaba dentro, yo creo que ese balón había entrado. Han dejado seguir la acción y cómo ha recogido. Pelota a la boya para Elisa Casanova. Fedotová. Para Soboleva. La capitana Sofía Konuk. Gol de Konuk. Segundo gol de Sofía Konuk. Cuatro goles Rusia. Para Julia Rambaldi. Ha recuperado la pelota Rusia. Y gol de Olga Beliaeva. Acciones importantes de partido. Como esta acción que ha acabado con el gol. Mujer de más en el agua. En moló y gol. Finalmente llegó el gol. Un buen balón metido allí a la boya. Donde Elisa Casanova se ha buscado así la vida. Superando el mal de Olga Beliaeva. Lanzamiento y no. Fedotová. Prokofievá. Buena asistencia. Buen palmeo. Ya les pase lo que pase. Han llegado la pelota. Y el gol. De Rizzova Lenisheva. Notar justo. La bola en el agua. Como para superar. El intento. Eugenia Ivanova. Vamos a ver. Ivanova. Pelota. Que la cogiera con la mano Julia Gornero. Para intentar robársela. El lanzamiento. Desviado por una de. Prokofievá. La más lista. La más rápida. ¿Cómo ha fallado eso? Enfadado. Que esté enfadado. No es noticia. Que esté de pie. Sí. Gol a Yoko. No le dio tiempo a lanzar. Y además las del gorro de color blanco para Rusia. Que ha sido. Entrando en los diez últimos segundos de posesión. El lanzamiento. Y ahora sí. El gol de la que no había marcado. De Roberta Bianconi. A María Kovtunovska ya. La posición en la piscina. Dos líneas de tres clarísimamente marcadas. Frasinetti. Y gol de Teresa Frasinetti. Arriesga Rusia. Con ese. Pues pueden hacer cosas como esta. Le ha ganado perfectamente la posición. A Ekaterina Liss. Muchos segundos todavía por jugar. Pelota a la boya. Y golazo. La más lista de la clase. Muy iluminada. Pero ahí se ha abierto muy bien el hueco. Se ha echado hacia atrás para deshacerse de su defensora. Y ha hecho a Anconi. Línea de cinco metros. Bajo palos. María Kovtunovska ya. Gol de... Cuatro goles. En poco más de dos minutos. Expulsión por tocar la pelota cuando no era de Italia esa jugada. La expulsión era de Teresa Frasinetti. Segunda de ella. Rápido. Y la que no ha estado tan lista sin entrar el seleccionador italiano a la portera suplente Elena Gigli. Que solo ha jugado en todo este campeonato del mundo un cuarto. Solo ocho minutos. Gol de Italia. La acción repetida. Bola a la boya. Frasinetti en el perímetro. Casanova fuera del agua. A punto de regresar la jugadora expulsada. El lanzamiento y el gol. Italia se... De Sofía Connuc. Y ese es el gol de Martina Saviola. Prokofieva. Lissunova. Y no ha entrado. Del Kinev Kirishi. Simón Abate. Le están ofreciendo la posibilidad de lanzar. Y gol de Simón Abate. Le estaban ofreciendo. En este tercer cuarto demoledor. Demole. De nuevo Prokofieva. Cuando falta poco para regresar la jugadora expulsada. Lanzamiento. De Femucho. Faltan cuatro minutos. Lissunova. Lissunova. Tamp. Prokofieva. Beliaeva. Al palo. La bola para Casanova. La bola para Casanova. El lanzamiento. Para Bianconi. De nuevo Rambaldi. Lanzamiento. Torne. Algo habrá hecho o algo habrá dicho. A placer ya jugando Rusia. Final de partido. A Rusia. Y sin ver ningún gol en el último cuarto. Hemos llegado al final. El no. Al no. A Eva. Hemosừng. Gracias por ver el video.